Música Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa Ha llegado con vida pero no hemos podido hacer nada Lo siento mucho Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA Eso no tiene ningún sentido, es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más ¿Vas a participar en encuentros con ETA? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción Parece buena mujer ¿Quieres recordarme lo imbécil que era? ¡Fastista! No puedes actuar tú solo como te dé la gana Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes Así que a mí no me hables de traición Fuera del colectivo hace frío, Ivonne Todo va a estar bien, tranquila Que es una pantomima más, otra más Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron Si lo sabes, mejor que nadie ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Mari Chávez Y yo también voy a hacerlo ama No representa a nadie ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez? A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir